¿Qué es el Deputado Alfonso Suárez? También me tocó marchar contra el corredor Chapultepec donde usted estaba y me da muchísimo gusto que pudiera recibir a este colectivo Chairo de Confianza para hablar sobre algunos temas que nos parecen importantes aquí en, pues no solamente en la capital, yo quisiera particularizar en la demarcación de la Cuauhtémoc porque pues no es ningún chisme, es de todos conocido que también el diputado quiere ser jefe delegacional que ya sería alcalde, ya sería alcalde. Yo quisiera primero saber cuál es su historia aquí y por qué usted quiere tanto a este lugar porque de verdad da gusto ver que un diputado entra a los vecinos y todo el mundo se le acerque y sea amable. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre con esto? No, mira, yo nací aquí, nací en la antigua Ciudad de México, así dice mi acta de nacimiento, nacido en la Ciudad de México, Distrito Federal, en la calle de la Mascota, en la casa número 3 de la Colonia Juárez. Es decir, en la calle de la Mascota, es decir, en la calle de la Mascota, lo que es el conjunto, la Mascota, que está en Bucareli. ¿Por qué nací allí? Ese lugar era una maternidad. Allí estaba el médico partero que atendió a mi mamá en los tres partos. Entonces, mis hermanos y yo nacimos en la Colonia Juárez y evidentemente tuvimos nuestra infancia, adolescencia y edad adulta en esta colonia. Yo nací justo en el año en que se empezó a generar la zona rosa. Es decir, que tenemos los mismos años la zona rosa y yo. Yo la veo más decadente a ella que yo, ¿verdad? No la han curado tanto, no la han cuidado tanto como se cuida uno. Pero le tengo ese apego, ese cariño, ese arraigo, esa conciencia de que esto era la antigua Ciudad de México y que por una perversidad, que la historia me dará la razón, de Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, en 1970, cuando se determina generar una nueva configuración geográfica de la ciudad, al Distrito Federal lo dividen en 16 delegaciones. Pero de esas 16 delegaciones, 12 de ellas son históricas y la antigua Ciudad de México la parten literalmente en cuatro. que es Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Carranza. De allí empieza esa disolución del territorio de la original Ciudad de México. Y yo defiendo mucho eso. El último espacio que me queda como referente es la Cuauhtémoc. Y bueno, cuando intentaron los constituyentes crear ese principado del centro histórico, que espero que la Suprema Corte de Justicia no quiera revivir, de que el centro histórico, los 9.4 kilómetros, que sería el origen del origen, dependa directamente de la jefatura de gobierno, pues prácticamente a la delegación Cuauhtémoc ya la desmembran completamente, le quitan su corazón y nos dejarían, sí colonias muy importantes históricamente hablando, perfectamente defendibles argumentativamente hablando, pero no es lo mismo que la cohesión unitaria territorial. No soy decimonónico en ese sentido. Defiendo el territorio como hace 170 años, donde el general Anaya se aprestaba a defender el territorio en Churubusco, por ponerte un ejemplo. Es por eso que nosotros encontramos siempre sus posiciones en defensa, por ejemplo, de estos barrios, porque ahora se habla mucho de la gentrificación, que es algo que nos está afectando mucho. Así es. ¿Cuál es su posición frente a esto que está sucediéndonos con tantas construcciones y demás? Mira, es ahí en donde yo ubico a un gobierno que perdió completamente el rumbo para transformarse en una empresa mercantil a favor de intereses particulares de unos cuantos que son los inmobiliarios. Mira, aquí yo tengo el mejor galardón que yo tengo en esta vida, es Torre Mayor. Tengo una fotografía de la Torre Mayor en un proceso de construcción. Me tocó procesar con los vecinos en la construcción de la Torre Mayor, pero partiendo de explicar por qué se hacía la Torre Mayor, cuáles eran las causas para poderla hacer, cómo se iba a construir y de qué forma se iban a mitigar y a paliar los efectos durante el proceso constructivo para los vecinos. Se construyó simple y llanamente porque las inversiones estaban yendo hacia Santa Fe. Esto estaba ya contagiando, tú recordarás que la avenida Juárez después de los sismos perdió totalmente su glamour, perdió totalmente su presencia. Se convirtió en una calle de nadie. La Alameda Central estaba abandonada. Y este proceso de precarización, este Bowery, en que se convirtió toda la zona de Centro Alameda, empezó a contagiar a la Colonia Juárez en la porción del Bucareli hasta Insurgentes. Siendo servidor público, un día llegaron los de Sheraton, María Isabel, para informarme que ya no iban a renovar el contrato con los patiños del edificio María Isabel, porque se iban a Santa Fe. Esto se lo comento al delegado en aquel entonces, el primer delegado de un gobierno democrático, Jorge Legorreta pega el grito en el cielo. Vamos a hablar con el ingeniero Cárdenas. Se busca cuál es la causa y nos damos cuenta que es un poco una actitud vecinal de incomprensión ante la posibilidad de construir Torre El Águila. Los vecinos de Cuauhtémoc se amparan, hacen un gran movimiento en la Colonia Cuauhtémoc en contra de la torre, defiende la dimensión del ángel de la independencia, lo cual es en parte justo, pero también no estaban considerando que eso desalentaba la inversión. Y al desalentar la inversión iba a venir ese proceso de precarización del paseo de la reforma a la avenida más importante. Se encuentra con que el proyecto de Reichman es el que está vigente. Se habla con él y se plantea un esquema que él entiende perfectamente bien y dice, miren, yo sí sé cómo hacerlo. Perdí mucho dinero en Londres porque no entendía yo que cuando uno llega a construir, uno se convierte en vecino y debe de convertirse en buen vecino. Entonces, debe uno de hablar con los vecinos y llegar, tocar las puertas y decir, hola, mira, yo compré esto, quiero hacer esto, quiero ver cómo nos ponemos de acuerdo para que yo lo pueda hacer. Ese principio de relación entre vecino residente y no residente es el que ha regido mi vida pública desde ese momento. O sea, para mí es fundamental. Si tú vas a abrir una hamburguesería, hay uso de suelo. Yo lo que te sugiero es cuando estaba en la delegación Cuauhtémoc, a ver, le convoco a los vecinos de al lado, de arriba del edificio, de enfrente y pongámonos de acuerdo para ver cómo va a operar, qué es lo que va a hacer. Le va a haber siempre alguien que diga, oiga, pero no, oiga el ruido, oiga, entonces formulemos la manera de lo que hoy llamamos nosotros código de convivencia barrial, el código del barrio entre vecinos residentes y no residentes. Pongámonos de acuerdo privilegiando siempre el cumplimiento de la ley, pero poniéndonos de acuerdo, hablándonos, saludándonos nuevamente. Eso no le gusta mucho a los que carecen de la habilidad de entender que los vecinos, ellos forman parte de los vecinos, no les gusta a los que siempre actúan de manera despótica, no le gusta a los que siempre les gusta lo impositivo. ¿Cómo lograr que esta gente vaya comprendiéndolo? Porque efectivamente yo coincido muchísimo con esta posición. Yo estoy en la Condesa, tengo un negocio en la Condesa, y yo soy un negocio, pero es vecino, no soy como una intervención en el barrio, formo parte del barrio, pero no me da miedo hablar con los vecinos. Efectivamente. ¿Por qué le dará miedo? ¿Por qué le dará miedo a algunos? ¿Y por qué de pronto una autoridad del gobierno decide ponerse del lado de esa especie de despotismo?